Espejo, ¿cómo están? Ya están trabajando para la próxima apertura del camino de Agua Negra hacia Chile. ¿Junto con el gobierno de San Juan? Así es, bueno, con el gobierno de San Juan, con lo que es también el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, Migraciones, Aduana, Cenasa, Ministerio y Gobierno de la Provincia, Gendarmería. Ya estamos llevando adelante distintas reuniones para poder poner activo todo este equipo de trabajo para que, Dios mediante, el 25 de noviembre o unos días después, sea la apertura oficial del paso de Agua Negra. Cuestión que, bueno, nos tiene muy interesados a todos porque tenemos gran expectativa en todas las mejoras que se han venido haciendo, no solamente en la aduana, en el camino, en los tramos, del lado chileno también. Y, bueno, en esta integración que va a ser efectiva una vez que esté este paso abierto, donde tenemos pensado tener mucho intercambio, muchas visitas del lado chileno, fundamentalmente. Así es que nos estamos preparando para eso. ¿Qué obras, qué mejoras se han hecho en el camino, por ejemplo? Bueno, en el camino se han mejorado todo lo que ha sido la traza en la parte del lado argentino, en la parte más complicada, que es la denominada quebrada de Sarmiento. Hay una mejora ahí donde prácticamente se eliminan una serie de curvas, una subida que era complicada. Se ha mejorado, se han acortado en kilómetros también. Además del camino, se ha mejorado también en el avance del pavimento. Hay 50 kilómetros más de pavimento del lado, lo que hace que queden aproximadamente desde la parte argentina, hasta el límite, solamente 30 kilómetros sin pavimentar en este momento. Además, también hay importantes mejoras en lo que es la aduana. Se han hecho sanitarios, se ha hecho todo lo que es el sistema para que estos sanitarios funcionen bien. Nosotros hemos tenido participación en todos esos trabajos. También se ha mejorado la cantidad de oficinas que hay. Y se ha techado todo lo que es esto para que todos los viajeros, todos quienes tienen que hacer el trámite migratorio ahí, tengan toda la comodidad y toda la protección de las inclemencias del tiempo. Intendente, más allá de eso, ¿cómo están? ¿Se ha vuelto a hablar? ¿Se han vuelto a reunir? ¿Está previsto hacerlo con la gente de Coquimbo por la construcción del túnel? ¿El paso, en definitiva, por el agua negra? Bueno, sí, esta es una tarea que se lleva adelante a través de lo que es Levitán, y el gobierno de la provincia, las cancillerías también, donde hay un trabajo arduo del gobierno de la provincia en esto. Nosotros en esto también, por supuesto, apoyamos. Bueno, nosotros sí tenemos reuniones directas con la Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo. Estamos a punto de concretar, ya a poner en movimiento varios convenios. Sin ir más lejos, hoy ha habido una reunión virtual con varios municipios de la Región de Coquimbo. Nosotros de acá, otros municipios también de acá, como Sarmiento, Capital, a lo que es llevar adelante un plan de acciones en conjunto para mejorar el intercambio económico, la producción y también el intercambio de proyectos de ambos países. Eso es algo que es muy importante para nosotros, porque no solamente pensamos en una integración física, sino también en una serie de negocios que se puedan hacer desde lo que es la realidad de la economía chilena y lo que es la economía argentina. Un intercambio que beneficie, por supuesto, a todos los prestadores de distintos servicios. Incluso también se habla de transportar dentro de las medidas que están habilitadas por el camino, que haya alguna serie de transporte. También se está hablando de transporte de personas, transporte de cargas que estén, por supuesto, autorizadas por aduana. Así que, bueno, se va avanzando bastante en esto y tenemos mucha expectativa también en que se vaya concretando. Es decir que ya salió un poco el letargo que hubo por la pandemia. Bueno, después un poco la negativa en el gobierno anterior de Piñera y todo esto por el lado chileno. Así es. La verdad que, bueno, es difícil poner en movimiento todo esto después de dos años o un poco más de estar todo paralizado, donde, bueno, se había desistido ya de muchas acciones, fundamentalmente del lado chileno, la poca atención o interés que tenían en la construcción del túnel. Bueno, que hay muchas ventajas para poder seguir con esto. Hay un proyecto que está terminado, hay fondos de financiación. Es decir que hay muchos elementos que ya están dados y que, bueno, el fuerte impulso que se le está poniendo al lado argentino está despertando nuevamente el interés en Chile y eso nos da una expectativa muy grande que, Dios mediante, vamos a concretar en los próximos años, ¿no? Pasamos a su gestión, Intendente. Obras, ¿cómo están avanzando con las obras en el departamento? Bueno, estamos trabajando bastante bien. Hemos logrado mantener un nivel de obras importante que está dando trabajo a muchos iglesianos. Estamos trabajando en muchas obras públicas, en lo que es espacios verdes, en caminos, pavimentos, alumbrado público, viviendas, infraestructura también para el turismo, acabamos de, hace muy poco, de poner en funcionamiento el nuevo embarcadero del dique Cuesta del Viento, lo que genera una actividad turística importante, no solamente para la parte deportiva, sino también para lo que es la parte turística y lo que es también la seguridad náutica.